muy bueno chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de show y a continuación canela un poquito de esa canela un raja y se te da un pantalón nos quedamos aquí en el que tenemos que encontrar un gin tonic para el señor dj así que vamos a ver si lo encontramos no sabemos si tenemos que hablar con el camarero o con quien hoy tengo un menú actualizado se ha acabado la priva y nadie se lo ha dicho al dj de qué va esto peña y toni objetivo objeto de la misión what the fuck poder 25 dólares y dónde sacan de dónde carajo se ha ganado hay masas por todas partes ni idea eh no sé de dónde carajo que se ha ganado gracias machote si no oye ya has escuchado mi cd preparar una lista de reproducción tan molona da sed peña una foto no si no oye ya has escuchado mi cd soy mucho mejor dj que ese mamón voy a recordar este fin de para siempre es el fin de verdad vamos a ver hay que distraer al dj compañero preparémosle una copa pues no sé a ver cómo podemos hacer bueno peña lo de no pagarle una copa al dj está feo en un club de striptease que joder está estamos tontos en serio fuera estoy ocupado ese dinero no puedo yo no puedo pagar ese dinero ahora mismo ni de coña necesito un cóctel muchas cosas que necesito tío y de coña y de coña puedo conseguir yo ahora mismo eso la verdad que no no podemos ahora mismo conseguir ese dinero eh es imposible tenemos que hablar con todos y a ver si alguno nos lo quiere dar qué estás mirando venga peña pedí una copa hará como media hora ahora no chaval la tengo medio morcillona increíble tú bailas esta noche peque cuando le toca salir al escenario señora lo siento chaval necesito concentrarme una copa para el dj no vamos a ver si podemos aquí hay algo sí joder claro está aquí llegamos buscando vale jintoni encuentra el ingrediente especial es la noche más brutal de mi vida macho vamos a ver si podemos encontrar el ingrediente especial en algún lugar quinebra y tónica joder dos ingredientes vale vamos a ver me quitan el traba parece algo que podemos meter en una bebida va a hacer falta más potencia de fuego para bajarlo vas a tener que echar abajo todo el estante vamos a ver vamos a ver cómo lo podemos hacer tiene que haber algo asqueroso por aquí para echarle a la copa del dj ahí arriba hay algo a ver cómo lo hacemos no está muy bien todo eso pero vale un antídoto pero necesitamos ahora sí subimos te dejaré coger todo lo asqueroso compañero mierda de rata y ahora tenemos que coger lo último que falta ¿verdad? sí a ver cómo lo hacemos ahora vaya eso parece peligroso cuidado con esa llama parece algo que podemos meter en una bebida las caras con ella con uno de esos pedos de largo alcance espero que te gusten mis consejos hola eso ha sido efectivo compañero que bueno joder vamos acercando compañero vale vale perfecto una incorporación perfecta a nuestro brebaje tenemos los ingredientes para una bebida destructiva muy bien ahora sí podemos elaborar vale es que tanto dinero pero una locura si falta algo subimos al rango número 10 tenemos el cóctel será eso lo bastante asqueroso como para dejarlo fuera de servicio bueno seguro de sí ay dios ay dios pedos siento que tengas que haber visto eso compañero pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos despierta la ira arraigada aquí al verbo en mi interior ojalá no hiciera falta lo de los pedos pero fijo que deja KO al DJ el tiempo suficiente para llamar a Clash pues nada vámonos al DJ a darle la bebida especial aquí comienzan las clases nocturnas así que aún tenéis tiempo para graduaros un aplauso para Trinity genial por fin alguien le ha pagado una copa al DJ gracias estaba muy rica y el DJ está más que agradecido joder creo que alguien se ha pedido la bebida ahora vuelvo no olvidéis darles propina vale ahora vamos a... bien hecho niño nuevo peña no olvidéis darles propina a las camareras el escenario se va a poner calentito un aplausazo para Clash no va a estar sería demasiado fácil no ahí está ahí está que raro no no antes de irnos vamos a mirarlo todo volve desde el lumbre se ha ido por aquí compañero espérate un momento vamos a tirar eso ahí arriba vale vámonos por ahí entonces ahora ¿dónde está? me persiguen chicas detenerlos uff vamos a tener que pelear no me gusta ni un pelu aquí no puede entrar nadie eso a mamarla apártense señoritas el capitán diabetes y su compañero deben interrogar a esa stripper si queréis llegar a ella será pasando sobre nuestros cadáveres no me gusta nada os vamos a dar no me gusta nada muy bien peña vuestro DJ ha vuelto del baño y parece que hoy tenemos una atracción muy especial nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias a los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida por el poder de la diabetes ruego que os apartéis señoritas yo creo que nos va a reventar no nos pagan por aguantar a clientes de 10 años aquí llega nuestra flor feladora favorita un aplauso para fucsia vale a ver como lo hacemos vamos a utilizar la X como de repulsión perfecto se pira claro claro que no tenemos que ir pegándole claro tenemos que ir yendo para atrás y pegándole si espero que tengáis ataques rápidos si tenemos que ir avanzando hacia delante un aplauso para París hola la hace falta decir algo más peña tenemos que llegar a clase antes de que la horda de strippers nos supere directamente desde Copacabana ya sabéis de quien hablo un gran aplauso para Lola la lujuriosa ataque exótico necesito ya aquí aunque llegue uno de los donos vale vamos a ver si no hace un poco más de calor aquí ahora ha llegado Esmeralda joder no podemos dejar que escape compañero joder chicas que parte de detenerlos no está clara recién salido del horno no hay que hacerlo por las malas me ponemos de entrada como se me haya reventado una teta me la pagas zorra detenete esos mini polis antes de que pidan refuerzo vale ahora hacemos de nuevo ataque eh señora deje a mi compañero me tira para atrás demuestrales lo que vales compañero vale matamos a estos dos no no solo matamos a uno y directa desde el turno de día un aplauso para Blaze podemos bajar un poco las luces persevera compañero la hepatitis no es rival para el poder de diabetes vale tenemos que seguir como te atreves a dar un zapato a tu mami que deshonra vais a zurrar a esos polis hoy o que oh no no me eche padracio no venida por aquí chavales ha cubierto están lloviendo coños vamos compañero párteles la jeta vale tiro la ulti para ver si avanzamos rápido madre mía puede aplastar una sandía entre sus muslos es Anastasia tremendo hacia un lado hacia un lado yo me encargo de esto a ver si le pegamos a ese lo ponemos por detrás mira no coño un hijo puta chupapollas te voy a matar y ahora con la i está ahí ya la habéis cagado cabroncetes a por ellos pandero damas y caballeros con todos vosotros la reina del squirting la maestra del sadomaso el sueño de minatrix hecho realidad pandero espontáneo cariño no estás listo para este pandero brutalidad espontáneos butae te voy a destrozar con los cachetes del pandero madre mía que locura mi pandero tiene sed de sangre nene allá voy quiere hacerle golpe de lejos o no más rollo nos va a aplastar a todos con su inmenso culo evita a pandero espontáneo vale cuando este medio se llene pandero espontáneo interrumpirá el turno natural y atacará de inmediato vale si huís ahora quizá viváis para alargar de esto furia mierda ese hijo de puta me ha roto la uña de la coca me voy a sentar en tu cara hasta que se te salgan los ojos cariño a la mierda pandero espontáneo os va a joder niños salid corriendo pero ya claro aquí llega la muerte por pandero espontáneo otra vez nos va a reventar esos dos han muerto pandero vale nos matan a ellos dos y a nosotros nos va a matar también tenemos que avanzar a muerte no tenéis nada que hacer contra un culo de ese tamaño la de rompo eso aunque sea para avanzar porque si no no eres rival para el capitán diabetes y su fiel compañera acércate cariño uff nos va a reventar eh oh si nena no hay que darse mucha prisa hay que mover rápido si huís ahora quizá viváis para alargar de esto ¿qué? mohoso eh cielo acaba con ellos compañero vamos rápido señor nunca se olvida la primera stripper eh compañero yo los contendré compañero rápido vamos tenemos que meternos por la trampa tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital hay que avanzar eh hay que avanzar lo siento cariño nos va a reventar tenemos oh si me han dicho que hay unos pequeños invitados que aplastar a por ellos pandero no nos va a tiempo no nos va a tiempo no sabíamos como hacerlo y no nos va a tiempo advertencia ese culo mata mira y aprende compañero necesito darme prisa otra belleza que muerde el polvo necesito darme prisa ya amarillas compañero ven aquí nene vale perfecto por ahora vamos bien tenemos que mover rápido tenemos que mover rápido que nos elimina por clase eso da igual vamos rápido quien quiere un baile no 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 tío pero es que me mata el otro has cabreado a la zorra equivocada no podrás contra mi fiel compañero me han dicho que hay unos pequeños invitados que aplastar a por ellos pandero muy 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 complicados alejate de ese culo que te den pilla esto cara nabo madre mía vale voy a tirar la ulti ahí o sea me abre todo el camino y ya puedo avanzar un poquito más madre mía esto es claro la fuerza del azúcar hola grande ahora se van a cagar perfecto sentimos haber tenido que recurrir a la violencia señoritas habemos bastante bien deja que pandero te de un abrazo a la próxima bonita aléjate de pandero espontaneo tú puedes ojete ni de coña nunca me cogeréis con vida no podemos dejar que escape compañero vale hemos ganado perfecto nos hemos escapado de ojete subimos no un combate más y subimos de nivel o haremos un par de habilidades más déjame entrar capullo que viene la paz con pistola con pistola y todo largaos no me da miedo usar esto joder que grande de nuevo vamos al restaurante tenemos que levantar el letrero a un lado compañero es hora de la furia diabética claro la furia diabética otra vez un poco pesado el tema de la furia diabética 20 veces y ahora otra vez la escena de no puede no está bien ni siquiera mi furia diabética puede moverlo ahora que hay por otro lado ay dios es demasiado mi insulina me necesita mi o no dios mío no me queda insulina ayúdame me he bebido el zumo de manzana pero no me queda insulina me va a dar un coma diabético me me muero ay dios mamá me muero que alguien me ayude por favor no va a ser verdad no va a ser verdad que ha pasado aquí mapache que tal os va chicos todo bien por ahí guay mantenerme informado joder pues no tenemos ni idea de qué hacer ahora sabes lo que me produce unos pedos brutales el texmex casero vale no cualquier texmex casero tiene que ser algo súper especial ya sabes qué hacer niño nuevo vale hacemos un texmex nos lo comemos y nos tiraremos un pedo especial que nos levantará y se acabará estoy vivo oh qué bueno un momento volvemos como atrás que bueno que bueno alteración sí 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 ya pues vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí para dentro y voy y le digo sabes cuál es tu problema que eres un alcohólico ¿en serio? ¿en serio? no puedes pasar un día sin whisky borrachudo no entiendo cómo esa gente es capaz de colocarse todas las no yo lo que opino yo lo que opino yo lo que opino es que si te restriegas el culo de un gato por la cara no eres feliz en tu madre ahí están y la chica están todos ahí sentados y pasando qué grande tío ahora mapache pelea con nosotros muy bueno sí señor tu equipo ha cambiado vale me mola el equipo que tenemos ahora sí 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 no está mal voy a hablar con la vamos a ver la otra tienda es esta ¿verdad? venga vamos tenemos que sacar toda esta pasta y albóndigas a los clientes estos tipos parecen peligrosos ¡eh! largo de aquí que no paren venga vamos a reventarlos derrotar a los cocineros ¿cómo te atreves a tratar cocina como una tractoría de mala muerte? vale apartaos que llegan los superhéroes no es de verdad vamos a ver si con esto no, no podemos no podemos pasamos mapachos llevará ante la justicia viles cocineros ¿qué? solo estamos haciendo pasta y escalopines el turno perfecto seguro que puedo meterse entero en una olla grande mequetrefe jamás dejaré que nos robéis el vino cap... tus pedos son herramientas superpoderosas para el combate tu nuevo poder de pedo puede anular un turno del enemigo sí y eso y eso ¿cómo? te han jodido te osaré debajo de un ladrillo no te muevas ¡ay! ¡qué enternecedor! muy bueno muy bueno muy bueno sí señor violaré vuestras normas sanitarias ¡eso no tiene sentido! interesante ¡marcha que! vamos a ver hazte el herido grave mis amigos se están mirando te voy a mandar a casa con la más mala bolsa de las sombras ¡culos fuera! a ver la cosa en la cocina se va a poner que arde oye en esta cocina solo abusa de mí el chef tienen bastante vida me gusta tu estilo niño nuevo qué grande joder mi olla prende novato mapache al ataque el resto intentando morir puede que pinche si me tocan otra vez os convierto en friega piati valiza lista para servir voy a hacer una buena parmigiana contigo creo que vuestros cadáveres aguantan en la cámara frigorífica unas 6 semanas eso sí que es una espátula para zurdos uno más y tenemos el 100% os haré tragar maíz para sacaros el hígado bien gordo ahora sí tenemos el 100% ¿quieres un bucaque de creme fresco en eso? ¿qué asco? porque no le he dado os voy a aguar la fiesta de pizzas vamos a ver te voy a deshuesar niño te voy a convertir en una braquiola que te haga salivar me ha dado vida ¿listo para despegar? vale aquí sí vamos a tirar el urti limpiarás muchas sodias y sartenes por eso vale uno sí ya uno destacado vamos a ver los siguientes a ver si con estos dos voy a remojar mis pelotas en tu salsa no no en mi salsa no estamos ahora mismo de manera un poco complicados papachéate gracias por quedarte mirando como un puto pasmadote poca vida no podemos eso tiene que descomponer tus colágenos vamos a ver se están ardiendo los dos eso y el último chef también tenemos que darle ahora se nos mata no lo mató sin problema que alguien le ponga guarnición a este niño está listo vale me toca vamos a utilizar no sé cuál utilizar realmente vamos a utilizar el B ojalá eso os haya enseñado a no subestimar el poder de la diabetes el chef le da vida de nuevo por la salud a la vista vamos a ir revisándolo los dos vale ahora sí siente la ida de la cometa humana y ahora ya con el niño nuevo cuento contigo socio yo creo no necesitamos más vale nos saltamos uno perfecto ahora viene lo bueno vamos a vale eso lo ralentiza el chef ya no puede hacer nada vas a convertirte en otra mancha en mi delantal vale como vuelvas a hacer eso te afasto como la masa de la pinza bien hecho perfecto ya tenemos el poder definitivo y yo creo que ya sí lo ralentamos y creo que sí ya lo tenemos listos onda mortal rica fructosa no todavía nos quedan un par de toques vas a chillar como un porco mata al cometa toma menuda forma de humillarte delante del niño nuevo daño físico mi favorito el capitán diabetes se prepara para atacar toma esto vamos a ver joder no muere le cuesta trabajito morir no más te voy a ahogar en el risotto te voy a aplastar como una pizza deja de joder la madrana ya está solucionado demuestraos lo que vale sojete a tu casa vale todos los hidratos que podamos comer venga victoria hemos ganado creo que subimos de nivel artefacto nuevo perfecto subes a nivel 4 espacio superior nuevo espacio para artefacto vale usa 15 tempedos roger 25 artefactos distintos esos cruzados de los carbohidratos no han sido rivales para mapacho y amigos classy tiene que haber ido por aquí pero el camino está bloqueado podría levantar esto para apartarlo pero no puedo usar mi zumo de manzana sin insulina para recuperarme quizá podríamos provocar mi furia diabética de alguna manera espera eso es tus pedos tus horribles cuescos que me provocan arrancas de ira pues claro mapache no buscaba que me sintiera inseguro al decirme que los pedos de mi mamá me dieron diabetes buscaba ayudarme a desatar mi verdadero poder tenemos que pasar por aquí y llegar a esta clase compañero por el bien de South Park por mapache y amigos necesito que te pees en mi cara gracias ahora mismo encantado busco un objetivo con base verde y luego mando el pulsado a para analizarlo coincidencia encontrada mueve el telegrama de colega tú dime dónde me pongo vale cuando quieras son muchísimas habilidades una furia diabética marchando son muchísimas las habilidades que hay que utilizar aquí como sea un juego que se deje de utilizar y se deje de jugar y luego no eres capaz de encontrar todas las habilidades de nuevo es duro para mí perder el control así pero si nos volvemos a encontrar en un apuro así has de saber que puedes cuascarte en mi cara no te preocupes lo sabemos por el de colega de bloqueado furia diabética vale vamos a utilizar ahora vamos a utilizar ahora artefactos vale tenemos el superior giroscopio de amigo apache solo podemos utilizar ese vale pues sí el daño del golpe en el periódico determina la cantidad de daño vale el daño de efecto vale sin problema nada esto no es necesario ahora mismo vale pues ya está pues vámonos vamos a ver si está por aquí luchamos ahora madre mía que la vamos a ver la leche ¿qué es esto? mil gatos se van llevando los gatos tío ya entiendo hay que informar de esto papache sí sí capitán diabete hemos encontrado una sala de gatos desaparecidos ¿alguno es de grandes? eh negativo no hay ninguno viejo y gordo ¿y qué es de la chica? aún la estamos rastreando tenemos que averiguar lo que sabe vamos estamos cerca puedo olerlo vamos compañero pues tiene pinta de que claro de que está involucrada en eso tiene pinta quítate de loco ¿no? podría estar al caer una batalla de jefe será mejor que te hagas con muchos objetos curativos y te quedes con los mejores artefactos eso es un consejo cañón vale perfecto vale vamos a vamos a intentar ponernos artefactos vamos a colocarnos bien todo no está bien este al principio parece que estamos bastante bien tiene pinta de que viene ya el definitivo espera parece que habrá problemas tras esa puerta hay alguien ahí prepárate uno dos diabetes vamos a ir dos no estos niños hasta aquí zorra estúpida a quién llamas zorra estúpida me parezco a tu madre se acabó clásico esos niños son poli no es un poli es el capitán diabetes su madre se tiró un pedo durante el parto y le provocó diabetes ahora la usa contra el crimen ¡Así no se coge la diabetes! Si no son polis, podemos dispararles. ¡Igual que a esta zorra! ¡Oh, mierda! ¿Os volvéis contra mí? Sabía que no era bueno trapichear con unos capullos con pinta de Tony Soprano. Jamás ver, Capitán Diabetes. No, ayuda la... Veamos cómo te salvan tu diabetes ahora. ¡Quiero mis llaves! Yo tengo tus llaves, tío. ¡Va puesto de tintorro! ¡La borrachera de tintorro es la peor que existe! ¡Toma, toma, toma! ¡Buena, buena! ¡Vámonos cagando leches! ¡Bien, Capitán Diabetes! ¡Me está llando, loco! ¡Se acabó! ¡Dame las putas diaves! ¡No está usted en condiciones! ¡Entonces, muere! Red Wine Drunk Randy ¿Vale? Pues nada, vamos a derrotar a este señor. No está siendo razonable, señor Mars. Deje que llame a su mujer. ¿No? Vale, pasamos a este primer turno. No es justo. No puedes ir usando el culo para esas mierdas de acelerar el tiempo y quitar turnos. Tú te callas. Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. Uf, complicado, ¿eh? Ahora mismo, ¿no? Utilizar el poder. ¡Uf! ¡Me siento dolor! 46. Vamos a ver. Tiene muchísima vida, ¿eh? Tiene muchísima vida. ¿Por qué dejas que te sigan pegando así? ¡Agáchate o algo! Vale, ahora tenemos el cometa. Vamos a tirar esto. ¡Oh, mierda! Eso parece haber dormido. No, cometa no había metido. Y ahora sí tenemos el cometa. ¡Arrasad con una brisa de justicia! ¡Piu, piu! Te están debilitando ya esa mierda. Será mejor que no pierdas. Vale, vamos a ver. No puede ser. ¡Mierda, joder! Me está escribiendo Sharon. Tiene que tener poder especial. No puedo escribir, joder. Tengo los pulgares tan grandes. ¡Siri, escribe esta mierda! Dile a mi mujer que le den por culo. Que estoy luchando. Emoticono de mierda. ¿Debe ir regenerando, ¿no? ¿O no? Eso parece. ¡Mis llaves! ¡Se le ha ido la olla totalmente! Pegado dos. ¿Otra vez? ¿Tiene dos ataques seguidos? ¡Rendíos con vuestros huevecitos pelados! Vamos a ver qué hacemos. Vale, saltamos de nuevo. Tiene que apuntarse al Gólicos Anónimos, señor Mars. Vale, de nuevo. Vamos a utilizar el B. A ver si la apestamos. Vale, lo hacemos. Si pudiera sentir cosas, eso me habría dolido. Y ahora, y ahora, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Eli, por ejemplo. Que le pegamos ahí. Y ahora necesitamos vida. Tenemos el poder listo. Tenemos dos opciones. O el poder. Que creo que puede estar bien. Porque quizás lo pone ardiendo. Vale, el riesgo... ¡Quema, quema, quema, quema! Y apestado. O has quedado así. Me siento bien por eso. Joder, parece enfadada. Cabrones, ¿cuál de vosotros le ha dicho a Sharon que estaba aquí? Un momento, un momento. Llegaré pronto a casa. Estoy buscando las putas llaves. Corazón, corazón, besito, enviar. El juego, el juego, él es una obra de arte. Me encanta, la verdad. ¿Qué? Me voy a sentir mucho mejor después de esta puta. Ya lo veréis. Ojo. ¿Tiene que estar muerto? Le hemos petado, joder. Menos malos. Uf. Estupendo, voy a coger un taxi. Vea, nadie bebe y conduce mientras el Capitán Diabetes está de guardia. Muy bien, Diabetes. Vale, hemos ganado. 110, joder, bastante. Nos ha dado bastante experiencia. Perfecto. Vale, vale, joder. A ver que nos cuenta casi. Mira, todo lo que sé es que hay un capo intentando que nuevas drogas de calidad lleguen a las calles. Es alguien que intenta hermanar a las familias mafiosas, italianas y chinas. Basta de chachada. ¿Y Scrambles? ¿Scramble? ¿Queremos la recompensa para nuestra franquicia de superhéroes? Ah, coño, ¿sólo queréis un gato? Y luego está Cisco, un capullo de poca monta que empezó a trabajar hace un par de meses y no deja de decir chorrada sobre ganar mucha pasta con el crimen de la ciudad. Porque no sé qué blanquito controla todas las drogas y las putas y toda esa mierda. Vale. Nah, pero yo paso. Yo soy mi propio chulo, ¿me entendéis? Porque solo tengo un activo en este mundo, que es mi coño. Y no pienso hipotecarlo a ningún negrata forrado al que solo le preocupe ganar más pasta con el crimen y toda esa mierda. Perdona, pero, pero, ¿y los gatos? ¿Los gatos? Hay un zumbado oriental que se llama Yaquiababa o algo así, que va por ahí pagándole a niñatos para que suben los gatos de la peña. Como una cabra. Sí, para tratar así a unos pobres gatitos y yo de puta sé un rato, ¿me entendéis? ¿A dónde se queman los gatos? Puedo deciroslo. Pero no diré una mierda hasta que sepa que estoy a salvo, ¿estamos? Estos cabrones van en serio. Tengo que saber que vais a protegerme. Eric Carman, ¿tienes idea de qué hora es? ¿Que mañana hay colegio? Mamá, ahora no. Tenemos asuntos entre manos. Niños, todos a casa ahora mismo. O llamo a vuestros padres. Perdón, señora Carman. ¿Y quién es esta stripper? Los amigos de Mapache me han ofrecido protección. Pues aquí no se va a quedar. Vale, Bazo Raudo, llévatela a tu casa. Vale. Oh, qué grande tío. Y ahora, el noticiero con el que empezar. Good morning, South Park. Buenos días, South Park. Buenos días, South Park. Un nuevo justiciero apareció en las calles anoche y por lo que parece acabó el solito con la familia criminal de los Famboni. Nos cuenta más un enano en bikini. Tom, estoy en el exterior de Bucca di Fagoncini, donde el justiciero le ha declarado la guerra al crimen en South Park. Las imágenes de las cámaras muestran a un joven tirándose pedos en la cara y en los huevos de la gente. Fue algo aterrador. El chico apareció y se veía en la gente. Salió de la nada, tío. Por fin alguien hace frente a los problemas de esta ciudad. Ese niño nuevo es un héroe. El niño es una amenaza, opino. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que mate a un inocente? ¿Cuánto está que dar débil y se conviertan de puniser? ¿Eh? ¿Veis? ¿Tres temporadas? La policía que acudió al escenario encontró gran cantidad de objetos ilegales que podrían vincular al restaurante italiano con un gran sindicato del crimen. Podría ser solo la punta del iceberg. Sin duda escalofriante. ¿Hay informes de que el justiciero tenga un compañero? Se pensó que tenía un compañero, Tom, pero resultó ser un pequeño mocoso con diabetes. Gracias, enano. Ahora la pregunta que inquieta a todo el mundo es... ¿Quién es el justiciero pedorrero? Esto va a hacernos quedar fatal. La habéis cagado. No ha sido nuestra culpa. Un niño entró en el restaurante y empezó a tirarse pedos como si no hubiera un mañana. Los italianos solo tenéis que repartir el producto. Los chinos y los rusos harán el resto. Todo tiene que ser discreto y silencioso o la gente descubrirá la verdad. Que metemos el producto en el alcohol y las drogas de la gente para generar más crimen. Hostia, mira quién tiene el... El gato gordo, tío. Seguid cumpliendo vuestra parte y repartid la pesca por las calles. O puede que empiece a trabajar directamente con los rusos. O los chinos. O los de sexto. O los de sexto. Qué grande, tío. Los comentarios son la leche, ¿eh? Los comentarios son la leche. Es surrealista porque entre ellos mismos hacen como que anón. No pasó nada. No pasó nada. ¿Sabes? En plan, no, anoche que hiciste nada. Si estuvisteis juntos, loco. ¿Cómo lo haces? Qué estupidez. ¿Eh? ¿Dónde vas, loco? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar. Y bueno, ya sabéis, si os está gustando, dejar un like. Todo guapo. Suscribiros. Compartir. Y todas esas cosas que ayudan mucho al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.